Música Bueno, la cuarentena la estoy pasando acá en mi casa, Martínez, con mi mujer y mis dos chicos. Mi mujer es trabajadora de la salud, así que por ende está saliendo a la calle, yo la traslado cuando puedo. Así que acá estamos. Yo estoy aquí viviendo con mi novia, tengo un pequeño hijo, y bueno, en estos momentos estamos todos en cuarentena aquí en Alemania. Por suerte tengo un jardín grande aquí atrás, así que puedo jugar con mi chango. En mi casa con mi familia, con mi hijo y mi novia. Hola, oeste, soy Tonio Escoto. Estoy pasando acá esta cuarentena con mi familia. Bueno, nuestros perros y los gatitos, todo tranquilo. Música La actividad está cortada totalmente, los pibes están sacando temas que yo les estoy pasando y yo por mi parte estoy practicando acá con el rodoblante, haciendo unos paradiles, un poco de doble bombo y manteniéndome un poquito para no estar así tan duro cuando volvamos. Sigo componiendo, estoy componiendo constantemente para Somnis. Estamos haciendo conciertos virtuales en Instagram, Somnis Club, y escuchando música todo el tiempo. Yo me estoy recuperando de una operación en realidad, o sea que no hace tanto que empecé a cantar de nuevo y ahora estoy en eso, estoy tratando de ponerme bien en forma, porque como sabemos que no va a haber muchos conciertos, no va a haber conciertos por mucho tiempo, de alguna forma, yo particularmente, y te hablo de mí, como hay mucho desgaste físico en esto, estoy dejando de hacer muchas actividades físicas al no tocar tan bien, más allá de la actividad bócalacista, estoy tratando de mantenerme un poco en forma, cantando, practicando y componiendo. Nosotros como banda obviamente no ensayamos, pero hace poco más de 3 o 4 meses estamos trabajando en nuevas canciones, tenemos más o menos 25 canciones. Y tengo un archivo muy grande de ideas para el nuevo Plan 4, así que estoy revisando todo eso y juntando material para cuando lo juntemos poder por ahí revisar eso y componer nuevas canciones. Lo que sí, estamos todos trabajando en las partes de las nuevas canciones que faltan, yo estoy terminando las letras de algunas canciones y, bueno, posiblemente va a haber 3 o 4, la idea es que 3 o 4 canciones vengan en inglés y hay una posibilidad también 2 o 3 canciones en alemán. Y he escuchado diferentes estilos de música, obvio soy un fanático de Queen, pero escucho folclore, huarachas, porque yo soy de Santiago del Estero, así que como la chacarera está siempre presente. Yo voy escuchando novedades y algunas cosas clásicas, yo más que nada escucho música cuando cocino. Bueno, en cuanto a la música estoy escuchando lo mismo que escuché toda mi vida, Black Sabbath, Tiger, Los Pantans, Motorhead, Vulcan, Saxon. Y por suerte la cuarentena no me cambió en ese sentido, no me cambió, menos mal. Y trato de escuchar música que me ponga de buen humor, generalmente eso, porque como es una situación complicada de estar encerrado, trato de escuchar música con energía positiva. Y escucho mucho Pavorotti también, eso de acuerdo al momento, digamos. Cuando viaja en otro también, pero bueno, ahora lo hago poco porque hay veces que llevo a mi mujer al laburo y ahí por ahí voy escuchando algo, pero cosas nuevas, por ejemplo, hoy escuché el nuevo Testament, Titans of Creation, y bueno, voy escuchando algunos discos que van saliendo y discos viejos también.